Día 6 del viaje en tren más largo del mundo de Portugal a Singapur. Este fue el día más random de la misión hasta ahora. Salía de Vilna en Lituania y el objetivo del día era Riga, Letonia. Cogí un tren a las 7.40 de la mañana que me llevaría a Turmantas. Este es el último pueblo de Lituania y no son más que 4 o 5 casas. El tren antes del COVID continuaba hasta Daugavpils, el primer pueblo de Letonia, pero en la pandemia dejó de cruzar la frontera. Creía que tendría que coger un bus, pero casualidades de la vida, me encontré con un francés siendo interrail que era igual de friki que yo y tampoco quería coger nada que no fueran trenes. Caminamos casi 5 horas por la vía del tren que une Lituania con Letonia. Y así llegamos a Daugavpils. Hicimos un mini paseo por el pueblo y a las 5 y media cogimos el segundo tren del día. 3 horas y media hasta Riga, ahora sí. Resumen del día, 2 trenes, 6 horas de trayecto y 400 kilómetros recorridos, 20 al norte. Recuento total, 13 trenes, 46 horas, 5.800 kilómetros recorridos y 7 países. Mañana seguimos hacia Estonia.